Resumen de noticias. Feriado con transporte público y privado. Están autorizados para circular hasta las 5 de la tarde. Los restaurantes también pueden atender. Mercados y supermercados permanecerán cerrados. Mensaje presidencial a las 10 de la mañana. Janine Áñez se dirigirá al país de este palacio de gobierno. La primera mandataria participará de la sesión legislativa convocada por el 6 de agosto. Vuelven a bloquear la vía a los valles. En el municipio El Torno y en el tramo entre Zamaipata y Mayrana. Los que piden elecciones han vuelto a cerrar. Hoy se cumple el cuarto día de la medida extrema en Yapacaní. Tribunal Supremo ratifica el 18 de octubre. El presidente Salvador Romero confirmó la fecha de las elecciones. La central obrera boliviana escuchó una vez más la resolución de sala plena. El reto para Branco. Los bonos. La presidenta del estado le ha delegado la responsabilidad de buscar el financiamiento para crear nuevos beneficios para los sectores más necesitados. La caja de salud no debe exigir boleta de pago. El Ministerio de Salud publica un instructivo para que la atención a los pacientes sea directa y sin mayores trámites. Inseguridad para vecinos de la costanera. A diario sufren robos y asaltos. Anoche arrestaron a un sospechoso y exigen atención a las autoridades municipales y policiales. En deportes, tarde de octavos de Europa League. Sevilla, Roma y Leverkusen buscarán su clasificación a la siguiente fase. Ayer pasaron Inter, Manchester United y Shakhtar de Ucrania. Resumen de noticias.